FE es el programa de financiamiento eclesial de la Conferencia Episcopal Argentina que tiene como objetivo generar recursos propios para el sostenimiento de la misión de la Iglesia en todo el país. Porque la FE también pinta colegios, brinda un plato de comida, visita enfermos y acompaña a los que se sienten solos. Con tu ayuda vamos a poder seguir llevando la FE a cada rincón de la Argentina. Ingresá a programafe.org y sumate.